Gracias, Félix. Y miren este video que nos envió nuestro televidente Carla Rocío Vázquez. Esto es en la cuadra 1545 de Lexington Boulevard, aquí en Corpus Christi. Ella nos dijo que no pudieron salir de su casa para llevar a los niños a la escuela debido a estas inundaciones. Y bueno, pues esas las peores inundaciones reportadas en nuestra ciudad fueron en el área de Calalen y Annabelle. Eso que está viendo en su pantalla no es una laguna, son imágenes de Lott Avenue frente a la Primaria Calalen. El nivel de agua dificultó el paso vehicular. Y estas otras imágenes son del Arroyo Oso en Yorktown y Sun Valley Drive. Así es como lucía el arroyo a eso de la una de esta tarde. Y tenga en cuenta que cuando se emite un aviso por inundación, usted debe buscar terrenos altos. Y recalcamos, nunca trate de cruzar áreas inundadas, ya que el agua puede ser más profunda de lo que aparenta. Y bueno, pudiera arrastrar su auto.